Bueno despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, te beso despacito Hacer de mi cuerpo con un manuscrito Super tuve, quiero que no te mande tu pelo, quiero que no te lo quede Que le enseñes a mi boca, tu lugar es favorito Favorito, favorito, baby Hacer repasar tus olas de libro Estás promoviendo escrito Que te acuerdes tu apellido Despacito, vamos a entrar en la calle en nuestro rio Hasta que las olas de escrita en la iglesia Para que te acuerdes si quieres contigo Que la luz, tu pasito, sonre sujecido Yo acabo rejando contigo Que te acuerdes si quieres contigo Que te acuerdes si quieres contigo Que te acuerdes si quieres contigo Si yo te acuerdes si vayas contigo Va a ver, va a ver, sigo Nos vamos pegando un poquito delito A ver, porque te acuerdes no estás conmigo